Y pues recapitular la siguiente entrevista que tenemos porque tenemos que hablar acerca de esta cumbre tan importante que se llevó hace poco como es la cumbre del ALBA TCP donde varios presidentes, varias autoridades de la región se dieron encuentro para tocar varios puntos, puntos importantes, destacables y donde allí el presidente Luis Arce Catacora ha sido muy bien respaldado. Pero para hablar de este tema permítame saludar a nuestro invitado porque está con nosotros, Benjamín Blanco, viceministro de Comercio Exterior. Viceministro, muy buenos días, un gusto nuevamente saludarlo. ¿Qué tal? Muy buenos días, el gusto es mío, un saludo a toda la audiencia a nivel nacional. Viceministro, hay que hablar de esta cumbre tan importante donde varias autoridades, las máximas autoridades de diferentes países de la región se reunieron y destacar la labor y el respaldo que ha recibido nuestro presidente Luis Arce Catacora cuando realizaba su intervención. Así es, esta cumbre del ALBA TCP es un hito importante porque como países, los 12 países que conformamos el ALBA TCP hemos adoptado un plan de trabajo post-pandemia para el 2022. La idea es que en el marco de la solidaridad, de la complementaridad que destaca en nuestras relaciones entre los países del ALBA podamos trabajar en temas económicos, comerciales, en el área social, en el área de salud a fin de poder enfrentar los graves efectos de esta pandemia de manera conjunta. El presidente Luis Arce, el gobierno boliviano ha sido ampliamente respaldado en esta cumbre del ALBA TCP ha quedado como parte de la declaración un respaldo explícito a nuestro proceso al gobierno del presidente Luis Arce y por otro lado se han presentado propuestas muy concretas. El presidente ha presentado dos propuestas que tienen que ver con la constitución de empresas gran nacionales por un lado la empresa gran nacional de productos fármacos que la idea es que podamos producir nuestros propios medicamentos ya existe bastante experiencia en países como Cuba por ejemplo que tienen una industria bastante desarrollada de medicamentos y la idea es que entre todos podamos producir los medicamentos que nos hacen falta. ya tiene algunos avances, hemos venido avanzando en años anteriores sin embargo con esta propuesta del presidente lo que se pretende es poderle dar un impulso hemos aprendido que es necesario poder generar nuestros propios medicamentos poder producir nuestros propios medicamentos debido a este brutal acaparamiento de algunos países desarrollados de vacunas, de medicamentos, etc. y por otro lado está la propuesta también de nuestro presidente de poder constituir una empresa gran nacional de alimentos que se encargue además de coadyuvar a la producción de alimentos como tal a la comercialización entre nuestros países es decir que cada país pueda producir lo necesario para su propio consumo y para los demás países del ALBA-TCP a fin de lograr una soberanía alimentaria en nuestros pueblos dejar de depender de los precios internacionales, de los commodities internacionales sobre todo de productos alimenticios que son subsidiados en países desarrollados y que son enviados a países en desarrollo. Dice ministro y como bien lo mencionaba y lo que resaltaba el presidente en esta reunión de aquellos grupos desestabilizadores, de aquellos grupos opositores que todavía pretenden en generar el caos a nivel mundial y uno de los pedidos que se ha pedido valga la redundancia durante todo este tiempo es la liberación de las patentes para poder tener una igualdad, una equidad en el acceso de vacunas porque recordemos que hay muchos países de la región que todavía siguen batallando muchos países que todavía no han podido acceder a la vacuna y que su población sigue sufriendo Es un tema que el presidente lo ha denunciado en todos los foros multilaterales donde hemos participado que es la distribución iniquitativa de las vacunas el tema es que mientras no estemos todos inmunizados siguen generando nuevas variantes y bueno, el África es un ejemplo de esta atroz inequidad en la distribución de las vacunas la gente en África está, la proporción de la población es muy baja, la que está vacunada y esto se debe a que hay países desarrollados que han acaparado la producción de vacunas incluso más de lo que necesitaban, más que su población total y dejando a los otros países sin la posibilidad ni siquiera de adquirir vacunas como es en el caso de países africanos si bien en Bolivia se ha tenido un trabajo destacable que creo que es destacado no solamente por los gobiernos de la región sino incluso por organismos multilaterales como es la Organización Mundial de Salud tenemos la totalidad de vacunas que requerimos no es la realidad en todas partes del mundo y esto es preocupante porque mientras, como digo, mientras no logremos una inmunidad de al menos 70% de la población mundial se van a seguir generando nuevas variantes eso ya está científicamente denunciado nuestro presidente lleva la bandera en este tema nosotros hemos presentado una propuesta de liberar los derechos de propiedad intelectual de las patentes mientras dura la pandemia eso lo hicimos junto con Sudáfrica y la India en el marco de la OMS y también estamos aplicando el mecanismo establecido en la OMS para poder otorgar licencias obligatorias para poder producir estas vacunas y que las vacunas se produzcan a la velocidad que el mundo requiere ha quedado claro de que la capacidad de producción de las empresas transnacionales productoras de fármacos no es suficiente y que hay varios países que no están pudiendo resolver el tema de las vacunas Viceministro, hablando de la producción de vacunas en nuestro país se hablaba mucho de poder producir lo que era la vacuna Sputnik Lai una vacuna que sin duda alguna también iba a ayudar a paliar esta situación en Argentina ya la han estado implementando y que aquí también era para gran ayuda muy poco se sabe de la producción de esta vacuna Bueno, sí, sabemos que la pandemia no va a terminar que van a ser necesarias nuevas dosis de vacunas durante los próximos años y es por eso que en Bolivia se está trabajando ya para poder implementar se está trabajando primero con el plan de negocios que haga sostenible la producción de estas vacunas y bueno, también con los socios tanto en Rusia como en Bolivia hay un laboratorio particularmente muy interesado en poder hacer la producción lo que se está trabajando ahora es en el modelo de negocios para que sea sostenible no nos olvidemos de que Bolivia tiene una ubicación privilegiada en el corazón de Sudamérica lo que nos permitiría distribuir vacunas no solamente en Bolivia sino en todos los países vecinos entonces se sigue trabajando en este asunto esperamos poder tener algunas noticias durante los próximos meses para poder ver una posible implementación de esta fábrica de las Sputnik Light durante el 2022 Viceministro, ya ingresemos a nuestro país como tal ya se está gestionando en los próximos días también estaría llegando un nuevo lote de vacunas de cuántas vacunas estaríamos hablando y más o menos el aproximado de cuándo estarían llegando bueno, estamos recibiendo un millón de dosis de Pfizer que eso viene a través, es una donación bilateral que viene a través del mecanismo COVAX eso lo esperamos el día de hoy por otro lado, hemos logrado una donación de 3 millones de dosis de Sinopharm que son vacunas de la China ya lo ha anunciado el presidente y bueno, lo importante de estas vacunas Sinopharm es que son las que estamos utilizando para menores de 12 años es una plataforma convencional de virus atenuado que permite una mayor confiabilidad es una plataforma utilizada ya hace muchos años las vacunas que les ponemos a nuestros niños desde muy temprana edad son precisamente con esta tecnología y bueno, somos de los primeros países y estamos muy orgullosos de eso de empezar la vacunación con mayores de 5 años es decir, con menores de edad y la vacunación va a ser exclusivamente con estas vacunas Sinopharm esas vacunas las estamos esperando para la última semana de este mes después de Navidad ya van a estar en nuestro país además estamos trabajando también para que se nos pueda enviar una donación bilateral de vacunas Moderna que vienen de donación de España una parte, un millón y medio vienen de Francia perdón, de España y alrededor de 500 mil que vienen de Francia y son 1.965.600 dosis de Moderna adicionalmente a esto también vamos a recibir un millón de vacunas AstraZeneca estamos esperando este millón de vacunas que van a ser utilizadas como terceras dosis son producidas en la Argentina en cooperación con México es una donación que nos está haciendo la Argentina que es muy relevante esta donación porque el mismo Hércules que en el gobierno no constitucional de la señora Áñez traía armas hoy por hoy está trayendo vacunas está trayendo vida a la población boliviana esperamos que eso ese millón de dosis llegue ya la próxima semana entonces como puede ver vamos a tener alrededor de 7 millones de dosis de vacunas en este mes y a eso hay que sumarle las 228 mil que han llegado el 6 de diciembre de este año de este mes perdón entonces estamos hablando de que es un buen regalo de Navidad para poder seguir inmunizando y cumpliendo con este plan viceministro pero en términos también generales de lo que está pasando se ha hablado de pronto con las gobernaciones y los municipios porque recordemos de que no hace mucho lamentablemente en Santa Cruz se han desperdiciado varias vacunas se han tenido que desperdiciar desechadas porque efectivamente no han sido utilizadas se está armando de pronto un plan una estrategia para que esto no vuelva a pasar tanto con los gobernadores con los municipios para poder llegar a todos los bolivianos Así es el Ministerio de Salud está trabajando continuamente en la coordinación necesaria para poder para poder llegar a toda la población y bueno aquí es lamentable como usted indicaba yo quiero que la población boliviana recuerde a principios de este año incluso para la campaña electoral los candidatos a gobernadores candidatos a alcaldes que hoy han asumido esos puestos prometían traer vacunas prometían que de Estados Unidos que habían encontrado un intermediario incluso alguien había revelado los precios y eran precios muy por encima de los precios que son los de las vacunas entonces se dedicaron a eso como campaña política cuando fue el gobierno central o es el gobierno central quien ha garantizado el 100% de las vacunas que se requieren han pedido que se les habilite un decreto para que puedan comprar hacer compras directas se les ha habilitado no han traído una sola vacuna pero a lo que sí estaban llamados y siguen llamados es a poderlas aplicar las vacunas las enfermeras los médicos los centros de salud dependen de las gobernaciones dependen de los municipios no del gobierno central el gobierno central no tiene el contingente de equipo de salud que tienen las gobernaciones y tienen los municipios para poder hacer la vacunación entonces ahí llamamos la atención a los gobiernos subnacionales tienen que cambiar su estrategia de vacunación su micro plan de vacunación ya esperar a que la gente vaya a vacunarse por decisión propia vemos que ya no está funcionando es necesario que salgan por eso son gobiernos subnacionales porque tienen presencia territorial necesitamos que salgan que vayan a los lugares más alejados de sus municipios de sus gobernaciones y puerta por puerta por un lado ofrezcan la posibilidad de vacunarse y por otro lado hagan campañas de información porque uno de los problemas es la desinformación que existe yo quiero aclarar el gobierno central ha garantizado el 100% todos los bolivianos y bolivianas mayores de 5 años tienen su vacuna en primera en segunda dosis e incluso en tercera dosis lo que falta es que las autoridades subnacionales cumplan con su rol entonces ese llamamos la atención de estas autoridades para que lejos de hacer política como han venido haciendo con el tema de las vacunas durante este tiempo se pongan manos a la obra y llegan a la población boliviana así es manos a la obra y a trabajar para un 2022 con una nueva esperanza y con una nueva ilusión de alguna u otra manera ya quitarnos el barbijo que a muchos ya nos estorban ya ni nos reconocen en las calles de tanto utilizar barbijo viceministro queremos agradecerle por estos minutitos un abrazo a las órdenes ahí estaba con nosotros Benjamín Blanco viceministro de comercio exterior hablando acerca de estas gestiones tan importantes que se están realizando para adquirir más vacunas para toda una Bolivia una Bolivia que tiene la posibilidad de acceder y contar con estas vacunas ahora solo depende de nosotros como siempre repito ir a los puntos masivos de vacunación pero también a los gobernadores hacer su trabajo ir cumplir y hacer que lleguen a los lugares a todos los rincones de Bolivia 7 de la mañana 37 minutos vamos a cambiar de tema